Hoy vamos a jugar a un jueguito de anomalías y terror. Estamos en un hotel y tenemos que encontrar anomalías, ¿vale? Le voy a dar a normal porque dice... ¡Epa! El sonido ese, hay que bajarle, está fuerte esto. A ver, estamos en el hotel. ¿Qué tengo que recordar ya si hay anomalías o no? ¡Uh, hay lore! ¿Eres tú el mecánico? Necesitamos tu ayuda para arreglar el ascenso. Parece estar atascado. Hemos hecho clic en el botón varias veces, pero no hay respuesta. ¿Podrías ayudarnos a resolver este problema? Gracias. Pues ya tenemos aquí el objetivo del juego. ¿Hay que arreglar esto? Ah, espera, si esto no es un ascensor. Perdón. Vale, ¿tengo que memorizar ya todo o no? ¿O aún no? Bueno, yo voy al ascensor y luego ya me dirán. Vale, estamos aquí. Clic izquierdo. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder! ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Hola! Vaya a la izquierda para acceder al piso de emergencia. ¡Buena suerte! Vale. Pues no he entendido nada. Estamos en un hotel. Una chica me ha dicho que se ha estropeado el ascensor. Le he dado clic y ha sonado ¡Bum! Y ya está. ¿Lo habéis entendido? Porque yo no. Vale, estamos en el piso de emergencia. ¡Opa! Os leo esto. Welcome to the hotel. Reach 10 floor to finish your shop. If you encounter any unusual activity, you should go back. Otherwise, you can go forward to the exit. Lo habéis entendido, ¿no? Lo típico de los juegos de anomalías Si hay alguna anomalía, retrocedes Vale, supongo que La primera es para Aprender ¡Opa ahí! ¡Atención! Some anomalies can be coming from Texture Que significa texturas Object Que significa objetos Entities, que significa entidades And even sound Que significa sonidos There will be no anomalies On First floor Que significa que en la primera no hay anomalías Perfecto Vale, ¿qué tenemos? ¿Aprender todo? Vale Pues por ejemplo, al entrar tenemos una caja Y tres Tres basuras ¿Qué le pasa a una caja cuando va al gimnasio? Que se convierte en una caja fuerte Claro En plan, claro Vale En este juego importan los sonidos también ¿Vale? Así que Aquí Escucha como Vale Ha dicho que todas las puertas Están bloqueadas Sí Lo hemos leído también Vale Pues aquí se escucha un sonido Luego Luego hay puertas Hay luces También Vale Aquí hay Una mujer Con Vale Hay muchas cosas, eh Pero bueno No pasa nada Iremos Iremos aprendiendo en plan Sobre la marcha Más puertas ¡Opa! Aquí hay una abierta Hay un hueso aquí Cuidado Buah Pero aquí hay mucha información Os habéis pasado, ¿no? Vale Bueno, no pasa nada Más aún ¿Has perdido la cabeza tú o qué? ¡Madre mía! Esto es enorme ¡Wala! ¡Qué grande! ¿Dónde está el hueso aquí? ¡Ah! ¡Ah! Vale De aquí ya sabemos De dónde viene El sonido de la radio Y luego aquí hay un gato Que hace ruido Vale Seguimos aprendiendo Aquí hay esto Con un bate ¡Buah! Muchas cosas, eh Muchas cosas Y luego los números Que sinceramente No me he fijado Oye, creo que es el juego De anomalías Con el mapa más grande Que he visto nunca Sinceramente Vale, que empiece el juego ¿Vale? Me lo quiero pasar A la primera No quiero ningún tipo De tontería ¿Vale? Estamos ya En la dos, ¿no? Imagino Vale Bueno, de momento Todo igual De momento no hay Ninguna anomalía No veo nada extraño Bueno, pues Oye No está mal, ¿no? De momento no vemos Ninguna anomalía El ascensor Y estaba ¡Eh! ¿Eso estaba? Sí, supongo que sí Vale Vale, pues Te diría que A la primera Está todo bien ¿No? Vamos a probar Probamos Deberíamos estar En la tres ahora ¡Tachán! Bien Buen trabajo Lo estamos petando, ¿eh? Por aquí Todo bien Vale Entramos aquí En esta habitación ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué ha pasado? ¿Me han matado? No me jodas Que te van a salir Monstruos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que nos saldrán Monstruos Y tienes que huir Y una mierda Vale Mi pregunta es ¿A dónde? ¿Hacia dónde huyo? Tipo Vale Supongo, claro Que si hay un monstruo Es una anomalía Claro Doy por hecho Claro Entonces Hay que ir hacia atrás Vale Pues Estamos en la primera planta Aquí no hay anomalías ¿Vale? Así que no vamos a perder el tiempo Hostia Os lo juro que no lo vi venir esto Entiendo que te metan algún susto Pero no tan temprano Estábamos literalmente Empezando el juego Vale Ahora habrá que estar Un poquito más atentos Para que no nos pasen Estas cosas Vale Todo perfecto Vale No veo de momento Ningún fallo Pues Yo lo veo Todo Todo bien No veo ningún Esto lo veo un poco negro Pero bueno No 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 será nada No será nada No será nada No será nada Planta tres Perfecto Vale Antes aquí nos ha salido un susto Vamos a calmarnos Vamos a ver las cosas Con sangre fría ¿Vale? Y nos persigue un monstruo Volvemos hacia atrás Y ya está Está chupado Cuidado que ha salido de ahí Cuidado que ha salido Normalmente All doors Are locked Pero aquí no No todas las puertas Están cerradas Pero Just Be Meanful To check All of them Estoy flipando Chicos A ver Planta dos Ni siquiera voy a ver Si tiene anomalía ¿Vale? Porque Si os fijáis Nunca tiene anomalía No creo que tenga ahora ¿Vale? Hostia Pues si tiene Si tiene Ay 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 Uy Si tiene La madre que me parió Uf Volvemos Volvemos Hostia Este juego Cuidado con el juego Este Cuidado con el juego Este Chicos La madre que me parió Vale Planta tres Cuidado Sangre fría Sangre fría A ver Vamos a ver Todo bien Y sobre todo Estemos preparados Porque nos puede salir Algún monstruo Enseguida Vale En principio Monstruo es Anomalía Entonces Debería volver ¿Cierto? Vale Aquí no hay nada Podemos estar tranquilos A ver En la planta dos Nos ha salido Anomalía Así que podría ser Que ahora nos salga Anomalía Encaja En el En el lore ¿Sabes? En la estadística Apagamos Encendemos esto Vale Aquí no hay anomalía ¿Eh? Juego para novatos ¿Eh? Juego para novatos Nos vamos Y estamos En la planta cuatro Nuevo récord Ahora sí saldrá Monstruo ¿Eh? ¿Eh? Vale Es que claro No Yo creo que el fallo Es que tenemos que mirar También texturas Hay que mirar texturas Hay que mirar iluminación Y no estoy ¿Sabes? Yo Y no estoy atento Pero claro Si me puede atacar En cualquier momento Un monstruo Pues yo no puedo estar A lo que tengo que estar ¿Sabes? Vale Texturas Bien Iluminación Bien Números Números no estoy muy atento Pero vale Ya veo Vale Cuidado que puede salir Un monstruo de aquí Ha cerrado la puerta Madre Que me parió Volvemos Oye lo de poner Un esqueleto en PNG Ha sido maravilloso Ha sido una cosa maravillosa Vale Texturas 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 Iluminación Tengo que mirar Puerta por puerta Si está abierta No, no Imagino Creo que en el texto Ponía que teníamos Que ir mirando Si las puertas Estaban abiertas O no Vale Por aquí Todo bien No veo ningún fallo Veo las texturas Bien Vamos a entrar aquí Zona peligrosa esta No os preocupéis Ya os podéis relajar Todo bien No veo ninguna anomalía 102 101 ¿Los números están bien? Creo que sí Porque es 100 Vale Sí, sí Yo me entero Yo me entero ¿Eso se ha embastado Tan marrón esto? Lo recuerdo más blanco Lo recuerdo más blanco Esto Pues yo te diría Que aquí No hay nada malo Yo te diría Que aquí no hay anomalía Yo te diría Que aquí no hay anomalía Porque los números Están Bien Esta puerta Estaba mal Hola No, 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 no Sabes que estoy colgando en tus manos Más Que no me alejezcan Hemos descubierto algo Si una puerta Abre Y hay algo Oscuro Y en plan No, en plan A ver A ver A ver Me refiero Espera, espera Que no me he explicado bien Me refiero Sí, sí ¿Eh? ¿Por qué está mal esto ahora? De nuevo ¿Qué? ¡Calla! ¿Por qué esto está mal de nuevo? Pero si hemos muerto, ¿no? Ah, significa que siempre es así esto Ah, la puerta siempre es así Pero estamos en la planta número uno Aquí no hay anomalías Vale Siempre tiene la textura Pero a veces se pueden abrir ¿Qué haces? Se me ha cerrado la puerta sola, tío Vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale Vale, ahora empieza El juego de verdad ¿Vale? Significa que la puerta Que hay que intentar abrir Siempre es esa Fácil El juego para débiles Aquí todo bien No veo ninguna incidencia Lo veo todo bien Vale Puertas Creo que la única puerta Que hay que abrir Es la Esa Vale, vale, vale Perfecto Apagamos Vale Vale Pues yo te diría Que aquí no hay anomalías Yo lo veo todo bien Todo tiene una buena textura Todo tiene un buen color A veces las puertas se cierran solas ¿Por qué? ¿Por la cara? Quiero una explicación Estamos en la tres Ahora empieza el juego de verdad Por aquí de momento todo bien Todo correcto Hace tiempo que no nos sale el monstruo corriendo Lo digo Para que lo sepáis Tengo una teoría El monstruo corriendo No se puede escapar Es simplemente una anomalía Que tienes que aguantar Por aquí no veo nada Aquí tiene que haber anomalías Si o si Así que por favor Atención Aquí tiene que haber anomalías Si o si Ascensor Basura ¡Aaah! ¡La rata! Vale, me voy Me voy, me voy, me voy Tienen unas ratas Oye, lo que se haya cerrado la puerta en mi cara No puedo bajar No me deja ¡Ahora! ¡No me dejaba! ¡Me están robando! Planta número cuatro Pido concentración Pido tranquilidad No veo ninguna incidencia Veo todo correcto El cuadro Aquí todo bien Buena textura Buen color Por aquí lo veo todo genial Vale Todo igual que siempre Vale Por aquí No sé si le tengo que dar clic Al ascensor o no Cuidado que muchas anomalías Son Justo ahí ¿Vale? Así que cuidado Atentos ahora Que puede pasar cualquier cosa Yo no veo anomalías Miremos texturas Miremos texturas Texturas Iluminación Puertas Yo lo veo todo igual ¿Puede ser otra sin anomalías? Está todo igual No hay anomalías Sabes que estoy Colgando en tus manos Nos vamos Aquí no hay nada Aquí no hay nada Cuidado Véame la juego Va Porfa 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 Una altura Que cuidado En una altura Que cuidado Números bien Textura bien Color bien Vale Aquí todo bien No veo nada raro Cuidado esta habitación Que es peligrosa Entro Todo bien La habitación está Impecable Seguimos avanzando Nos dirigimos a la zona crítica Esa zona de ahí Esa zona de ahí Ahí pasan cosas Cuidado ahí Vale Cuidado Por aquí todo igual Ni miro atrás Me da igual No me interesa Solo sé que tengo que irme No necesito saber más Vale Perfecto Número 6 Cuidado ahora Cabeza 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 Aquí falta una luz No, no Siempre ha estado así esto Pues muy mal Porque aquí falta Ah no No, me he equivocado Es que es así Es zigzag No he dicho nada Vale Por aquí todo bien No veo nada raro Vale Observamos Miramos Entramos a la habitación Del pánico Nada Cuidadito Entramos en la zona más Cétrica Hay un esqueleto Hay un esqueleto Hay un esqueleto en la camilla No necesito ver más Hay un esqueleto en la camilla Hay un esqueleto en la camilla No necesito ver más ¿Lo habéis visto? Si no da igual No hace falta que lo veáis Yo lo he visto por vosotros Yo lo he visto por vosotros Siete Preparados Había tantas puertas antes Veo muchas puertas ahora Veo muchas puertas Por aquí todo igual Que siempre Hace tiempo que no Recibimos ningún susto Así que cuidado Los números Bien ¿No? 121 Sí, sí Bien, bien Números Números correctos Ey Ey El 121 Debería ir aquí ¿Por qué no? Y pues 120 Aquí están los impares ¿Sabéis a lo que me refiero? Mira 121 122 120 123 ¿Es una anomalía eso? Y no sé por qué Yo veo muchas puertas Aquí también Si no es una anomalía Es un fallo Muy grande El hotel Buah Si volvemos Si no es anomalía Me voy a poner a llorar Si lloramos Si no es anomalía Me voy a poner a llorar Cuidado No, no me la juego Voy a seguir avanzando Voy a seguir No me la puedo jugar Vale Con esto por ejemplo Con esto Sí que podemos Observar Pequeñas anomalías Aquí sí Aquí uno se va Sin dudar Ya no bajan las escaleras En plan Si no Ahora ya no Ya no la podemos cagar Ocho 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 Diréis Donnie ¿A dónde tenéis que llegar? No tengo ni idea No tengo ni idea Tipo el juego Creo que no lo ha dicho Oye ya por curiosidad ¿Era esto anomalía? No Espérate que esto no era anomalía Lo hubiese sido espectacular Lo hubiese sido espectacular Increíble ¿Vale? Lo que me gusta Que el juego ha empezado Con muchos sustos Y luego se ha calmado Creo que me ha visto Un poco tontito El juego Y ha dicho Vamos a calmarnos un poco Y yo digo Gracias Me gusta Hay que tener empatía Con los demás Tipo La gente Lo pasa mal ¿Sabe? Con estas cosas Vale Aquí no hay ningún susto ¿Eh? Hay susto Joder Que estoy obsesionado Aquí no hay ninguna Anomalía O mejor Ninguna cosa Anómala Como suena ¿Verdad? Suena espectacular El cuadro está bien ¿No? Una mujer aquí Pues Mirando a un lado Vale De momento No vemos Ninguna Anomalía O mejor Cosa Anómala Joder Como eso suena De tío Que sabe De ciencias Que alucinas ¿Tengo que cruzar Sin anomalías? No me lo creo No me lo creo Texturas 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 Iluminación Iluminación Texturas Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Abro debate Abro debate ¿Qué suena mejor ¿Esto? O anuele la velada Abro debate Me voy No tengo miedo a nada Se ha cerrado la puerta Me voy Vale Por favor ¿Qué era la radio? ¿Qué era la radio? ¿Alguna luz apagada? ¡No! ¡Taréis que estar atentos! Vale Vuelve a empezar el show Intentaremos jugar esto rápido Vale Como juegan los campeones Nos hemos caído Pero si te caes Te levantas Aquí por ejemplo No hay nada Aquí no hay ninguna cosa Anómala Como suena eso Vale No hay anomalía Hay que recuperar Hay que recuperar La octava planta Estábamos en la octava planta Qué decadencia Qué decadencia Qué decadencia Estamos en la tercera planta Cuidado De tiempo que no hay susto Vale Por aquí no veo nada No veo nada Anómalo Pero Una más Sin anomalía Sí hombre Sí hombre Una más Dos seguidas Sin anomalía No hay Dos seguidas Sin anomalía Rarito No Rarito Pero no veo nada Extraño No 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 me puedo ir No me puedo ir Hay anomalía Pero no la veo Pero está Confiáis en mí ¿Verdad? Este juego Es cuestión De estadística Todo en la vida Son números ¿Vale? Si es cero Es uno Esto es como el código binario ¿Lo veis? ¿Lo veis? La vida son números Yo lo sabía Yo lo sabía Vale Avanzamos Con cuidado Con observación Vale Aquí parece que está todo bien ¿No? Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Uy Estas pastillas siempre han estado ahí Vale Observo 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 ¿Dónde estás Anomalía? La radio La radio ¿Suena bien la radio? ¿La radio suena bien? Yo la escucho rara Ah, no, no Sí, está bien Está bien Porque le faltaba el Pero lo ha hecho al final Sí, Juan Es normal El bate siempre ha tenido Una raya roja No me voy de aquí No voy a perder esto Voy a intentar abrir todas las puertas Aquí hay anomalía Estoy intentando abrir todas las puertas Tiene que haber anomalía La pregunta es ¿Dónde? ¿Where? ¿Where is the anomaly? Aquí no hay nada Aquí no hay anomalía Mira, mira, mira Desde aquí Eso es una cara malvada ¡Es Venom! ¿Lo veis? Los ojos La sonrisa Me estoy volviendo loco Sin miedo al éxito ¿Preparados? ¡Boom! ¡Bien! Por aquí todo normal Por aquí todo correcto Y yo que me alegro ¿Vale? Estoy colgando en tus manos Así que no me dijes caer Por aquí ¡Ey! ¡Ey! Ese barco ¿Ha estado siempre ahí? ¿Sí? Vale Nos acercamos A la zona crítica Aquí va a pasar algo ahora ¿Va a pasar algo? ¿Preparados? ¡Aaah! ¿Otra sin anomalías? Y una mierda ¿Dónde estás? Anomalía ¿Otra sin anomalía? Y una mierda ¡Escuchamos la radio! La radio es una anomalía ¿O no? Estoy perdido en un mar de dudas No veo nada anómalo ¿Qué hago? ¿Otra sin anomalías? Estoy en un océano de dudas Los números están del revés Pero supongo que es normal Esto siempre ha estado del revés Sí, porque este teléfono se usa así, ¿no? Este teléfono es el típico que hacía Lo he visto en las películas El bate siempre ha tenido esto rojo aquí El bate está manchado de sangre Pero creo que siempre lo ha estado ¿Qué hago? 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 Lo siento Estoy hasta los huevos Le voy a dar Preparados Ha llegado el momento de la verdad ¡Falta el letrero! ¡Falta el letrero! ¡Casi la cago! ¡Falta el letrero de las habitaciones! ¡Falta el letrero de las habitaciones! ¡Falta el letrero de las habitaciones! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! ¡Casi la cago! Pero lo veis Ya casi la cago ¿Lo veis? Número 6 Estamos en las 6 Ya no se puede volver atrás Ya no se puede volver atrás Aquí todo bien Aquí lo veo todo genial Hola, hola Aquí todo bien Aquí todo correcto No veo ningún fallo Todo bien, texturas bien Terminación bien Por aquí todo perfecto Casi la cagamos A lo bestia Vale, la sangre del bate Buf Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Vale Voy a ver todo bien, eh Números de habitaciones Parece que bien Esto es normal, eh Lo de que esta puerta esté rara Es normal Vale Estoy muy nervioso Vale Vale Aquí hay una Esto dentro Cuadros Cuadros bien Bueno, pues me voy Paso Espera, espera, espera Voy a revisar el teléfono Y voy a pasar Sin miedo El bate está bien, ¿no? Vale Estoy muy nervioso, tío No puedo cagarla de nuevo No puedo cagarla de nuevo, tío ¿El teléfono qué tal? Como siempre Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cruzamos 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 simiado al éxito. El sonido es bueno, ¿no? El sonido está bien. Vale, estoy muy... Ya está, paso, paso. Paso, 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 paso. Todos los que están diciendo te decíamos, nadie lo sabe, que estaba mal. Vale, volvemos a empezar. Vale, cruzamos. Uy, el sonido del gato ha sido raro, ¿no? En la primera no hay anomalía nunca. Vale. Mierda. Joder. Pasa por tonto. Tonto. Vale. Yo paso ya. Yo paso ya. Esta es la última. Y lo voy a hacer súper bien. Lo voy a hacer todo de 10. La foto está caída. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ahora ya sigue. Ahora ya sigue. Ahora voy demasiado en serio. Ahora voy demasiado en serio ya. Vale, perfecto. Por aquí todo bien. Queríais poner el juego en difícil. Ah, 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 ah. Joder, la polla. Joder, la polla que irán por el juego en difícil. Maravilla. Vale. Calaveras aquí. Ahora sí, ahora sí. Ya está, ya está, ya está. Ya está. La definitiva. La definitiva, vale. Ya no voy a tener piedad. Cuidado aquí. No sé qué ha sido eso, pero me voy. Me da igual, no quiero ni saberlo. No quiero ni saber qué ha sido eso. Sinceramente, me da igual. Pero es anomalía. Vamos en la cuatro, ¿no? Perfecto. Venga, va, 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 va. Aquí todo bien, todo bien. ¿El cable ese siempre ha estado ahí? Pongo que sí. Vale. Está la buena, ¿eh? Ahora nada me puede parar ya. Da ahí. Venga, ya está. Ya está. ¿Lo habéis visto, no? Ya está. Vamos a por la quinta. Vamos a por la quinta. Bien. Cabeza ya, ¿eh? Cabeza que la quinta no es moco de pavo ya, ¿eh? Con cuidado. Vale. Aquí no veo nada. Llevamos mucho tiempo con anomalías, ¿eh? Sería normal una sin anomalías. ¡Mano de sangre! ¡Mano de sangre! ¡Eso no estaba, ¿no? ¡Eso no estaba, no! ¡No estaba, no estaba! ¡Dios! Me voy a pasar este maldito juego. Y ahora tiene que ser una sin anomalías, ¿no? Estamos en la seis. ¿Vale? Ojalá la puerta abierta, por si tenemos que salir corriendo. Vamos bien. Miramos bien. Observamos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es eso, tío? Me van a salir anomalías en todas ahora. Pues iba tan nervioso que no sé ni qué había. Creo que había una cabeza abajo o algo. Vale. Ahora ya sí que no puedo perder, ¿eh? Estamos en la séptima. Por favor, cabeza. Por favor, cabeza. 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 ¿Hay algo? Pues no te asustes. ¡Joder! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, 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 qué? Lo hice, 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 lo hice. El teléfono está descolgado Vamos a por la 9 ya Me han salido en todas las anomalías Chaval En todas las anomalías me han salido He vuelto No podemos cagarla Si me eliminan, me voy Si me eliminan, no sigo jugando a esto Porque me duele la cabeza Porque ya he gritado demasiado Porque estas cosas me marean ¿Vale? Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Vamos a pensar Vamos a usar la cabeza Si son 10 plantas Nos queda una No podemos cagarla ahora ya El problema es que nos están saliendo Muchos sustos Y quizás nos puede salir otro ahora Vale Por aquí Todo bien No hay nada Vale Aquí todo bien Vale Vamos a mirar bien No voy a cagarla Voy a mirar a ver Si hay mirillas En todas las puertas Yo esto no lo pierdo Por aquí todo Todo igual Vale Los cuadros Todas tienen mirillas ¿No? Lo de la puerta 6 es normal Chicos La 106 Es normal El cuadro está bien Por aquí está todo Súper bien Puede ser una sin anomalías Después de muchísimas Con Si voy Y vuelvo en la 1 Te lo juro que me voy a poner muy triste Tío No está el cuadro de flores No está el cuadro de flores Vale Y estamos en la 10 Final del juego Alaska Times Eulinius Domingo 5 de enero De 1930 Asesinato brutal Con mutilación Dos niñas pequeñas Encontradas muertas En el bosque Más de 4 millones De personas Están desempleadas Como resultado Del crash Del Wall Street De 1929 Final secreto ¿Cómo? Convertaste tu trabajo a la perfección Y con gran cautela Mientras arreglabas el ascensor Descubriste un periódico antiguo Que revela el trágico misterio Detrás de este lugar ¿Qué? 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 ¿Qué?